Hacen un junto para la victoria We're singing in there El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienen loco Por donde me devoras poco a poco Por donde de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Por lo que me tienen loco Tanto me devoras poco a poco Esa gente que me miran, como te me pegan, como me menea, mami, como regulea, por mi sitio de familia para ti, que te invito a salir, porque te quiero, lo que me vuelve de ti, tu cuerpo al modelo, como te peina el pelo, y esa fragancia que te vuelo, nena, mordito en suelo, en suelo, te invito a un suelo, si no vas pa'l suelo, nadie es mejor que tú. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro, con mi voz que corte, me vuelve loco a soporte, que seguro que hace deporte, su belleza la combina con el fronte, tienes que verla como una ruña debajo del confort, hacer amor con ella es un sueño, perfecto diseño, pégale al fósforo al leño, enciéndete pa' ser tu dueño. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, sin miedo, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que estaba por decirte lo que me tienes loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro, hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco, cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro, la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten en simples. ¡Gracias por ver el video!